¡Hey! ¿Cómo está mi sabroso y sensual seguidor? El día de hoy te traigo la última versión de Cosa Plus de AlexMod. Y no solamente eso, sino que como estamos en fiestas navideñas y como me lo han estado pidiendo mucho por mensaje, les traigo los temas navideños que me han estado solicitando. Obviamente también los temas actualizados como la que está de moda, el Spider-Man, en su última película, Spider-Man No Way Home. Y aquí vemos algunas escenas que ojalá no sean spoiler para ti. También, obviamente, los temas navideños, ya que estamos tan cerca en la Navidad. Aquí te muestro algunos de los temas navideños que encontrarás en mi página. Y también otros temas que están muy sabrositos y suculentos. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Lo que sí te digo es que no te olvides que a veces cuando buscamos WhatsApp Plus en Internet vamos a encontrar un montón de páginas, las cuales no siempre están actualizadas o no tienen la que en realidad es la última versión. Y lo primero que vamos a hacer es entrar al enlace del primer comentario. Aquí vamos a bajar, vamos a bajar hasta encontrar este botón que dice Descargar WhatsApp Plus aquí. Pero antes de descargarlo, te recuerdo que justo un poco más abajo están todos mis temas personalizados que tú me pides, organizados por tipo. En este caso, el tema iPhone Aesthetic Femenino es uno de los tantos tipos que hago. Y aquí vamos a encontrar los temas navideños que me has estado pidiendo, ya que se acerca a estas fiestas tan importantes del año. Por ejemplo, vamos a ver los últimos que he realizado. Este de muñequitos de nieve en pareja. También vamos a poder ver muñecos de nieve clásico, Santa Claus rosado, muñecos de nieve verde, que es una navidad un poquito más vintage. Y también Navidad femenino y muchos otros temas navideños. Lo que debes hacer simplemente es un clic y automáticamente ya podrás descargar el tema que te gusta. Y eso es todo. Ahora instalamos WhatsApp Plus para poder cargar estos temas. Y antes de continuar, te aclaro que también te estoy trayendo la última versión del WhatsApp Plus de HeyMods. Quiere decir, los dos WhatsApp Plus más conocidos, te los traigo en sus últimas versiones, en el enlace que te dejo en el primer comentario. ¡No te lo juro! Entonces, al entrar al enlace del primer comentario, vamos a bajar al botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Y no importa cuándo veas este video, siempre te voy a dejar en este enlace la última versión de los dos desarrolladores principales, AlexMods y HeyMods. HeyMods soporta temas animados, pero es AlexMods la que nos da la opción de poder personalizar los temas como tú gustes. Entonces, vamos a hacer clic y ahora se va a empezar a descargar esta versión. Si es la primera vez que descargas una APK, es muy probable que primero tengas que dar permisos para que tu Google Chrome o tu Android permita descargar APKs. Y ahora sí, ya estarías listo para instalar tu WhatsApp Plus. Yo vengo del futuro y a mí me sale otra versión de WhatsApp Plus. ¡Toma tu dislike! Tranquila señora, si en caso se actualiza la versión en estos días, igual en mi página va a tener siempre a la mano la última versión. Pero antes de instalar, tenemos que crear una copia de seguridad. Para eso vamos a los tres puntitos y luego vamos a las opciones de ajustes. Aquí nos dirigimos a chat y dentro de chat nos vamos a desplazar hacia abajo donde dice copia de seguridad. Lo normal es que siempre esté activo la opción guardar en Google Drive solo cuando toca guardar. ¿Para qué? Para que se creen dos copias. Una de forma local, que es la que se está creando, y luego se va a tener que crear otra copia en el Google Drive. Asegúrate de que verifiques la hora actual y la hora en la que se acaba de crear la copia para que veas que es una copia reciente y no de hace varios días, lo cual indicaría que no se creó. Ah, pero tú me dirás, ¿por qué dos copias? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! Sí. En realidad solo necesitas la local y la del Drive es un respaldo en caso no instales bien tu WhatsApp Plus, cosa que no va a pasar si miras bien este video. Y de paso te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Bueno, si quieres, ¿no? Tampoco te estoy obligando. Y antes de continuar, te recuerdo que también me puedes seguir en Quai, TikTok e Instagram para que sepas siempre lo último en seguridad informática y estés al tanto de las últimas novedades de tus redes sociales favoritas. Y una vez que creamos la copia de seguridad, ya lo puedes desinstalar. ¡Al toque nomás! Sin miedo y con confianza. Pero no hagas esto de clic sostenido y luego vamos a desinstalar. Si desinstalamos de esta forma, no vamos a borrar todos los archivos relacionados a nuestro WhatsApp. En cambio, si queremos realizar una desinstalación más profunda, vamos a tener que entrar a la Play Store y aquí vamos a escribir WhatsApp. Una vez que entramos a WhatsApp, no le des en abrir. Hacemos clic en el nombre de la aplicación y ahora sí vamos a hacer clic donde dice desinstalar. Así borrarás todos los archivos temporales de la aplicación. Y ahora ya podrás instalar tu WhatsApp Plus. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y si viste mi TikTok de cómo evitar que hackeen tu WhatsApp, pues en este momento te pedirá además un pin de verificación para que puedas restablecer tu contraseña y asegurarte de que nadie más excepto tú puedas recuperarla. Y una vez que ponemos el código de verificación, que en mi caso es 1111, ya podremos restaurar nuestros datos personales en nuestra WhatsApp. Lo que tienes que hacer ahora es aceptar todos los permisos que te salgan para que se pueda encontrar tu copia de seguridad, para que pueda acceder a tus contactos, a tu almacenamiento, a tu foto, a tu cámara, a internet, para que trabaje también en segundo plano. Así que una vez que damos los permisos, ya podemos empezar a restaurar nuestra copia de seguridad. Y el tiempo que dure va a depender mucho del tamaño de tu copia. Y una vez instalado, veremos las modificaciones de esta última versión. Algo que a veces yo he visto que puede incomodar es que en la parte superior salen estos mensajitos de aviso de que tal o cual contacto se encuentra en línea. Para que no te salga esto, sobre todo cuando escribes o navegas por tus contactos, tenemos que eliminarlo de la siguiente forma. Vamos a tener que dirigirnos a los tres puntitos y luego vamos a plus configuraciones. Bueno, esto sale la primera vez que entras. Y ahora nos dirigimos a la opción pantalla principal. Y vamos a la opción que dice desactivar aviso de contacto en línea. Tenemos que activar la opción de desactivar. Es medio raro esto, pero así es. De esa forma ya no va a salir. Y antes de explicarte las características de este WhatsApp Plus, te voy a indicar cómo cambiar los temas personalizados. En los tres puntitos nos dirigimos a plus configuración. Y aquí vamos a bajar hasta la opción que dice temas. Dentro de temas, la opción descargar temas es para que veas los temas que tiene la propia biblioteca de WhatsApp Plus. Pero como son un poquito comunes y quieres ver temas personalizados, vamos a cargar temas. Aquí hacemos clic en la opción cargar temas y nos vamos a dirigir a la carpeta downloads. Ya que por lo general, ahí se van a guardar los temas que descargas de mi página. Yo he descargado muchos temas, como podrás ver. Pero bueno, vamos a probar uno de ellos. Por ejemplo, este que he subido hace muy poco de Spider-Man No Way Home. Simplemente lo seleccionas y como ves, ya se aplica a tu WhatsApp Plus. Pero si quieres saber más sobre cómo crear y tener tus temas personalizados, te voy a dejar aquí arribita un video para que veas todo más al detalle. Y ahora sí, vamos con las características de esta nueva versión de WhatsApp Plus. Podrás ver la hora de última conexión de todos tus contactos desde la pantalla principal. Así te evitas que se den cuenta que ya leíste un chat. Bueno, al menos de tus contactos podemos que tengan la opción mostrar última conexión activada. Pero si tu contacto tiene deshabilitada la opción de mostrar su última conexión, igual podrás ver si está en línea, porque este círculo verde te va a avisar. Oye, esto es re tóxico, ¿no? También podrás ver los mensajes que te eliminaron, porque estará este ícono de anulado al costado, indicándote que ese mensaje fue borrado por el usuario, pero tú lo puedes ver. También podemos mandar mensajes de voz distorsionados. Sígueme en YouTube como José Matsu. Solo tenemos que ir a las tres rayitas en la parte superior del chat y escoger la opción cambiador de voz. Y escoges la voz que más te dé placer. También podrás darte cuenta cuáles son los estados que te han eliminado. Lo podrás saber por este ícono de anulado que tienen al costado. También podrás descargar los estados haciendo clic en esta flechita y luego hacemos clic en la opción guardar. Finalmente, no te olvides que abajito me puedes dejar tus comentarios sobre la aplicación, sobre su uso, sobre los temas personalizados que quieran, ya que me leo todos los comentarios. Soy José Matsu, no olvides suscribirte al canal y dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te amas. ¡Gracias!